¡Aplausos! 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 Me han contado, me han dado en el piso Me siento obstinado, siempre a sí mismo Te has convertido en el viento bailado Tú, mejor aliado, no tuve Será que lo viste, salgo en tu sangre fría Tu fidelidad, se refugió en la vida No te acompaña ya, porque no hay más flores Pobres verdades, a medias, a medias, a medias, a medias No hay más espacios en medio de ser la verdad No hay más espacios en medio de ser la verdad Y el bebe está en coro de ti ¿Cuánta violencia busaste a decidirme? ¿Fra inútil como un disparo? ¿Será que la misteria sea muy tu sangre fría? ¿Que tu finalidad sea refugio en la vida? Sabió que recambiar todas tus condiciones Mueren las frases a medias por ser la mitad